¿Quién es el Graves, ah? Yo. Para invitarlo a mi cumple. Para invitarlo a mi cumple. Babs, ¿qué carajo? El creador de Izzy. Babs fue por alcohol, wey. No, Babs fue para los Game Awards, wey. Claro. Está yendo a los Game Awards. Lleva un furby de vestido, boludo. Trucho, no se te escucha. Trucho, no se da cuenta que está muteado todavía y encerrecido. Trucho, no se te escucha, que hijo de mí. De una, de una. De una, muchacho, de una. Suiza. ¿Hay que tomar? Sí. ¿Cuáles son los reglas del juego? Eh, si dice War Premier, tomas. ¿Dead Cell? ¿Con Castlevania? Maru Snap. ¡Maru Snap! Joder, el Game Sin Impact. ¡Vamooo! Ah, el James Survivor. Ah, no, el Returnal. El Returnal está aquí. ¡Ah! ¡Mi NPC! Este es el único Rogue en Live que me llamaba la atención jugar. Babs va a un nivel más allá y se está jugando un porro, boludo. Gran nivel. Y en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. ¡Hijo de puta! Aquí desde la zona 404. Y un porro, boludo. Hay un Storm que viene. Yo soy un Storm que está acercando. ¿Te imaginas? Cada vez que dicen Storm ponen algo y yo... ¡Vamos! ¡Sí! Se nota la cinemática legua, bro. Sí. ¡No, no! Es gameplay, es gameplay. Ay, ay, ay. También, también, también. Gameplay, gameplay. Tenemos gameplay, chaval. Mira, yo estoy jugando. Mira, yo estoy jugando. Lo voy a esquivar. ¡Buff! Voy a esquivar, bro. ¡Buff! Se ve súper poco, eh. Salto y... ¡Ah! Toma. Gané. ¡Uh! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién probablemente ganará este premio? Yo sí. ¿Quién será el único? ¡Valorant! 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 ¡Ganó Valorant! ¡Le ganó a Lolito! El de League of Legends, caramba. ¡Eh, vos! ¡Eh, vos! No, vos no le va a ganar el LOL ni de lejos. El a EVO. ¡No! Atomic Heart. ¡Ah! ¿Porhammer? No, este Atomic Heart se llama. ¡Porhammer 50.000! ¡Qué grande! ¡Qué carajo! ¿Quién es ese? Es mi padre. ¿Nuevo mapa? Nuevo rol, nuevo rol. ¡Ah! ¡Está re Ugu, boludo! ¡Lo miro la que le gusta! ¡Qué kill! Demasiado gore, weón. Menarchi ya se está derrumbiendo, Grady, mira. ¿No va? ¿Están rodeados? ¡Lo dije, man! ¡Eso es lo de personajes creados! ¿Y cómo esto es War Premiere? Es que el gameplay es nuevo. Ahora entra el Doritos y dice, Yo soy... ¿Te imaginas? ¿Qué? ¡Eso es eso! ¡No! 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 ¡Va a ganar el Doritos! ¡Va a ganar el Doritos! ¡Así! ¡Así lo ven! ¡Así lo ven! ¡Va a ver, está troncho! ¡Neri! ¡Neri, Neri! ¡Así lo ven! ¡Así no se ven! ¡Así no se ven! ¡Así no se ven! ¡Así no se ven! ¡El forjado! ¡El forjado es que mostraron a Miyazaki primero, no? Si. Si. Let's go. Ahí está. Ganó mi papi. Mira, ¿tú crees que el tipo le diga a papá al negro? Si. Daddy. Debe decir Daddy. Yeah, Daddy. Se me cayó vodka en el pantalón. Hades dos. Más Hades que nunca. Generalmente se llama Hades dos. El regresa Dady. Para los fans, eh. Para los fans, eh. Para los fans nada más. Dijo para los fans. Dijo para los fans. Oh, lo entiendo. Bayonetta. Bayonetta. Bayonetta 4. Bayonetta Origins. Míralo. Bayonetta Origins. Loni negre. Loni negre. Loni negre. Loni negre. ¿Pokemon si fuera bueno? Genshin si fuera bueno. El mata a Genshin, eh. El Genshin Killer, por fin. El Genshin Killer. El Genshin Killer, literalmente. ¿Qué tantos jugadores tiene Destiny? Dos. Siete. Como cuatro. Más de cuatro, efectivamente. No, el juego del Escuadrón Suicida, que todavía está anunciado. No, ese es Batman. Mentiroso, es Batman. ¿Por qué mentís, Diego? ¿Por qué mentís? No, sos un pelotudo. Claro, yo vi a Batman. Yo vi a Batman, me mentiste. Me va a hacer un poster de Batman, probablemente. No sé. Yo creo que son los en la zona. Te dije, sos un pelotudo. No, yo vi a Batman nada. Pero recuerda, Harry. Cacelar, paja. Me jodó un dedo. Yo estoy viendo a Batman. ¿Por qué Batman está con Flash? ¿No era Marvel? Porque trabaje para furro, no me hace furro. Si lo hace. Voy a echarme selfie. No, no, ya lo juego. Traidor. ¿En Arcanio? Sonic, Sonic, Sonic. ¿En Sonic, qué huevo? No, en Arcanio. Sí, era obvio. Era demasiado obvio que Arcanio iba a ganar. Wow, wow. ¿Un capsulita? ¿Capsulita de LOL? Quiero un pequeño. Man, saquen al chico de ahí. Se está muriendo. Es tú. Jedi Survivor. Jedi Survivor. ¿Fuernador 2? Jedi Survivor. Jedi Survivor. Jedi Survivor. ¿Fuernador 3? Jedi Survivor. ¿Un DLC por Fallen Order? ¿Lol? Jedi Survivor. No, no, no. Jedi Survivor. Jedi Survivor. Jedi Survivor. Van a decir Star Wars, Jedi Survivor y todos ahora se van a sorprender y decir, wow, ¿quién hubiera visto de Nier? ¿Stan? No, va a tener Stans. ¿Te dio referencia? ¿Quien es Survivor? ¿Qué no hubiera visto? ¿Quién es, weón? Es Mario Castañeda. Mario Castañeda. Eran 50 dólares. Y ponían todo el mapa. ¿Para qué no voy a jugar? ¿Qué es? Erdmere. Es como Erdmere. Pero en vez de Bound dice Blade. Erdmere. Erdmere. 20, 24. ¿Cuál es de los 8 años? Transformers to... ¿Cuál es un buen juego de Transformers? No, no. BKR cuando lo vamos a banear. Ay, no me baneen. Esto es lo mejor. Esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo. Muy buena esa plaza. En eso no soy nada. Y... ¡Oh! Shhh! ¿El Genshin Killer? Fíjese, fíjese. Fíjese, fíjese. Fíjese, fíjese. 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 Eso soy yo. El de la derecha. Una mini fú... En la derecha. En la derecha. Fíjese. Se ven la... Se ven la monoleta, cabrón. Una monoleta. Monoleta. La mataron, mata. Se cayó de la cojuda. Al, a ver, el bebé ya se re murió. No sabe manejar, güey. ¿Entró adentro el bebé? ¿Se metió? Se lo tragó. Se lo tragó. Mataron a la tipa y reencarnó. ¿Uni se cae? Se cae. Death Stranding Dawn. Death Stranding Dawn. Oh, sí. ¡Ginemon Survive 2! 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 Eso no tiene cuerdas. ¡Kokoyima! ¡Persona! ¡Persona! ¡Oh, y son vanas! ¡Oh, qué lindo! A ti la mano. Para ti la mano, ahí sí. El próximo juego será muy importante para la historia de Death Stranding 1. Así que, juéguenlo y cómprenlo y denme dinero. ¡Papá vos! ¡Bazinga! 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 Si mejor narrativa lo gana God of War, Elden Ring es el GOTY. Si Elden Ring gana mejor narrativa, lo cual no va a pasar, God of War es el GOTY. ¡Listo, ganan el GOTY! ¡No, Elden Ring gana el GOTY! ¡De nada! ¡De nada por el spoiler! ¡Mira ese chabón que sea en el Smash! ¡Aaah! Elegir un spin-off a Smash Bros. Sí. Es que es para el Smash Bros. Trucho, para la película que viene. Es para el Smash Bros. 5. Me pregunto quién va a ser el personaje invitado a este Tekken. A lo mejor es Mario. A lo mejor es Chris Pratt. Como Mario. No, solo Chris Pratt. No, solo Chris Pratt. No, solo Chris Pratt. Como Chris Pratt. Y sus ataques son todas sus de interpretación. ¿Cómo te imaginas? Alta Monset, ¿eh? ¡Oh, Scores! ¡Escores! 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 ¡Oh no! ¡Berry Poppins! ¡Berry Poppins y Tom Shelby! ¡Tom Shelby! ¿Picky Blind los spin-off? ¡Literal! ¡Game for Impact! Es literalmente la categoría para Genshin Impact. ¡Dale Impactero! ¡Se que se puede! Y la historia fue basada en Genshin Impact. ¡Vamos Impactero! ¡Vamos Impacto! ¡Vamos Impacto! ¡Valdur's Gate 3! ¿Valdur's Gate 3? ¿Valdur's no era el libro de matemática? ¡Ese es Valdormo! ¡Valdur no era el que mató a Loki! ¡Es Batman! ¡El peleado de Brazzers! ¡Kratos! 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 Mira, si no fuera de Sony lo jugaría y si fuera gratis. ¡Kratos! 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 ¿Algo más, trucho? O sea, como... no sé... Tal vez que te... te den un código con todos los personajes, ¿vale? No... No... Aquí así que... Y... Sabes... La vida es medio complicada en la cama... Y sabes... La vida es una lenteja... Ahora, toma la vieja... La vida es una lenteja... ¡Kratos! 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 La vida es una lenteja... Es la vez que viene, muere Genshin... Es la vez que viene, salen un montón de Genshin Killers, ¿verdad? ¿Verdad? Había una regla para que no se puedan pajear en el PC, por favor... ¡Nada! ¡Silencio! Trailer de Genshin Killers... Trailer de Genshin Killers... ¡No! ¡Qué God! Ya está, ya ganó, ya... Ya ganó el God y ya... ¿Qué es eso? ¡Ale! ¡Soy yo! Ya duerman a Genshin, ya... Duerman a los fans de Genshin, ¿no? ¡No, no! ¡El Genshin Killers! ¡Eh, mi cabra! ¿What? ¿En Shootout? ¡Uh! ¡Remnan 2! ¡Sí! ¡Bobs! ¡No! ¡No es Remnan! ¡No! ¡Manchenzo! ¡No el Manchenzo! ¡No el Manchenzo! Que no es... ¡Que no es... ¡ натata madre! ¡ney rompió mi sueño, wey! El culo te voy a rompe a ver. ¿aretien? No se rompes G Cho... ¡Sí, sí, estoy... ¡tú! ¡Shibuya! ¡Uf, Persona! ¿Shibuya 3? Qué Pomera es con Glemoni... Prosano, iPhone 6... Oye... ¿Cómo eres? ¿Qué ocurre? Persona inventó a Shibuya... ¿Esto es que mierda, quizás? ¿Transformers? ¿Transformers, merdebón? ¿Qué? ¿Un juego de Hasbro? ¿Te acuerdas cuando Diego estaba llorando porque no había un juego de Transformers? Literalmente Ahí está tu juego Está con Titan, 2.5 Está con Titan, es el titán martillo Está en tanque ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No No Para los fanáticos como yo, un trailer fue una caricia al alma Assassin's Creed ¿Cómo, cómo, cómo? Assassin's Creed Assassin's Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed Hala, jutao ¿Shows de Colossus? No, no puede ser Shows de Colossus ¿Ese se ve colosal? Ese se ve como un coloso en la sombra ¿Una bota de pintura? ¿Qué es eso? ¿Una bota de pintura? No, 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 no Es Garen Es Garen Literalmente es Garen No, no, Garen no usaba arma de fuego, ah, es tan... eso no es canónico ya Garen solo usaría magia Es que ya no puedo, man Memes por si gana Elden Ring, carta de suicidio Finalmente? Grash 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 Bash? No Grash NTR Grash NTR Es un... Grash Royal ¿Qué? ¿No? ¿Y Waku Waku? Tienes una vez que gané ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Los niños ¿Chenole? ¡No! ¡Es Tonic! ¡Porquería! ¡Eh! Nada para... ¡Ush! ¿Qué quería hacer? ¿Sonic? ¡Eginz! ¡Eginz! ¡Genshin, por favor! ¡Genshin, por favor! No, no, creí que había ganado Él no reen Genshin Impact ¡Uy, Genshin Impact, Genshin Impact! A ese no lo gana Genshin Impact Genshin, por favor, gana Fortnite, por favor Lo gana de Final Fantasy, ¿no? Lo gana Genshin Casi se logra Impact ¿Discord? ¿Los Roy's? ¿Discord de los Roy's de los Oti? ¿Los Roy's en Handshot General? Pasemos al Discord por ahí, ¿viste? Que se unan ¡Que se unan! ¡Uni el EF! Elden Ring Elden Ring Ya, Elden Ring no gana el GOTY No, lo gana, lo gana, lo gana No, ya hicieron que Miyazaki se pare una vez, suficiente ¿Callao a Miyazaki? Yo estaba leyendo Verterk Y... ...y... 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 ...Digimon Next ...Digimon Next ...Digimon Next ...Digimon Story Next ...Wundam? Mira, el a los de un Gundam El a los de un Gundam El a los de un Gundam Zanda Drash Gen Drive Scarlet Nexus Scarlet Nexus 2 Scarlet Nexus 2 ¿Ring Wildy? No es broma, porque eso se parece a... Si, si, por eso lo decías ¿Otro Genshin Killer? Alimenta el fuego Dark Souls? Es Metro, es Metro, es Metro, creo que es Metro No, no, no... ¿Es Mecha? Es el juego de Wall-E Es el juego de Wall-E Si, literal... No, no, no... ...enemos GOTY para hoy que viene y para el próximo, viste... ...es tan bueno que... ...ganos dos años seguidos... El Genshin Killer El Genshin Killer, de verdad Este es el Monster Hunter Killer Ah, pero... No, no... Definitivamente el Genshin Killer Es el Final Fantasy Killer Final Fantasy Killer Final Fantasy Killer ¿Lo puedes preordenar hoy día? Ah, la verga, salen... Ah... No... No... Ahí tienes la flauta rey La está rey viviendo el tiempo de la flauta El solo de flauta Uh, Genshin Killer Game of the Year... Winner... Hoy, Ragnarok Genshin, Genshin, Genshin Genshin, Genshin Naaah... Lo cambia todo Lo cambia todo Lo cambia todo Era malo Bueno, se intentó, muchacho Esto... Anony, Anony... Anony, Anony... ¿Anony, Anony? ¿Qué te quité? ¿Pata pata? ¿Pata pata? ¿Pata pata? Ahora me pregunto... ¿Habrá un Award Premier más luego de esto o no? No, dijeron que era la última ya Aunque tal vez saca la sorpresa del culo, ah ¿Puede ser? Bloodborne pa PC De la nada Genshin, 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 Genshin Ah, sí, Bloodborne pa PC Jajajaja Siguiente man Y ya... Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo ¿Quién eres enano? Taika Watiti El hijo de Miyazaki Uh, hay un tipo vestido de Kimetsu, mira Jajajaja ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad?